qué tal amigos de road running review estamos aquí en mizuno para presentaros las novedades de primavera verano 2018 en este caso gama soporte para todos esos corredores que estáis al otro lado que necesitáis soporte para correr que tengáis problemas en la pronación o sencillamente que os guste ese extra de soporte para sumar kilómetros entrenamientos largos competiciones largas pues bien tenéis tres opciones comenzamos por la gama más alta tope de gama esa gama digamos correr con una berlina de lujo pues bien las horizon 2 unas zapatillas con las máximas prestaciones buscando buena amortiguación y mucho soporte yo creo que el gran protagonista en este caso es el nuevo sistema la nueva tecnología que aquí podéis ver el smooth ride support una pieza de pvacs mucho más protegida con el objetivo de dar soporte con un soporte mucho más amable del que podemos encontrar seguramente o que podíamos encontrar años anteriores wave mejorado también en la zona exterior buscando mayor confortabilidad en estas zapatillas todos los grandes acabados máximas tecnologías en estas horizon 2 precio 180 euros 340 gramos eso sí quizá las más pesadas de la colección y estamos hablando de 10 milímetros de drop en este caso bajamos peldaño para esa gente corredores quizá no de tanto peso de más de 75 kilos sino que esté en ese peso medio y que quieren unas zapatillas algo más alegres algo más ligeras más dinámicas bien inspire 14 310 gramos 12 milímetros de drop drop algo más alto en este caso y que tendrá un precio de 145 euros como os decimos yo creo que una zapatilla para esa gente de peso medio que no quiera tanto digamos tanta estructura sino algo más de dinamismo pues estas fallas 13 serán una muy buena opción que además también han mejorado con este cloud wave algo más amable yo creo buscando más confortabilidad en general y el upper también se ha renovado algo copiando podríamos decir de las últimas nueve algo más ligero pero con buena estructura en unas zapatillas de 310 gramos inspire 14 novedad también para este 2018 y por último primera gama primer precio de la categoría soporte 115 euros unas zapatillas de 12 milímetros de drop también como veis muy estructurada gran amortiguación muy acolchado digamos y con algo de soporte yo creo que son unas zapatillas con buenos acabados para esa gente que entre dentro del mundo del del running y requiera de un soporte porque a lo mejor pues necesita por ese tema de la pronación pues una buena zapatilla con muy buen soporte con este wave rellenado en esta parte interior quedará buen soporte y también buenas amortiguación ecuato ecuate 2 de acuerdo 115 euros 310 gramos también y 12 milímetros de drop así es como quedará la categoría de soporte para 2018 de la casa japonesa nosotros la probaremos de manera individual cada una de ellas en road running review puntocom también animados a seguirnos en nuestras redes sociales y si no lo habéis hecho ya suscribiros a nuestra newsletter hasta la próxima